En 30 Minutos, en DWB. Las llamadas promocionales no deseadas están prohibidas en Alemania. No obstante, importunan a miles de personas todos los días. Para nosotros se trata de una estafa organizada que ocasiona daños millonarios. Es un timo millonario llevado a cabo por call center poco serios. Sus empleados emplean trucos, mienten y engañan. Sus víctimas, en su mayoría personas mayores. Y entonces pagué y no recibí nada a cambio. Nunca. No, fui una tonta. La mafia de los call centers está sentada principalmente en Turquía. Una persona interna lo desenmascara. Se comportan con la mayor vileza imaginable, sin escrúpulos. Aquí solo piensan únicamente en el dinero. No les importa si arruinan a una persona o si la destruyen psicológicamente. Nos convertimos en testigos de las estratagemas fraudulentas y nos damos cuenta que hay todo un sector que gana millones con este negocio. Y que puede estafar con total libertad. ¿Por qué pueden actuar con impunidad? Estoy citado con la víctima de un call center fraudulento. Fue engañada durante años. Luisa Reichel tiene 89 años. Vive sola y le gustaba que la llamaran. Hasta que cayó en las redes de los criminales. Todo comenzó con llamadas para suscripciones a revistas o concursos. ¿Qué promesas le hacían cuando se trataba de los concursos? Pues que era como lotería. Tenía que imaginarme que era como un juego de lotería. Y entonces usted pagó todos los meses. Pagué y no recibí nada a cambio. Cada mes, diversas empresas de turbio origen le cargaban entre 30 y 50 euros en cuenta sin ninguna contrapartida. Así durante años. Las pérdidas, varios miles de euros. Finalmente, los trabajadores del call center prometen un premio a Luisa Reichelt. La condición es que pague los gastos notariales de 840 euros. Me darían el premio una vez que transfiriera los primeros pagos. Volvía a caer en la trampa. Los autores de la estafa exigen cada vez más anticipos. Impuestos sobre el premio, gastos de transferencia y otros. La jubilada paga en efectivo o a través de Western Union. En total, 9000 euros, casi todos sus ahorros. Entonces, uno de los estafadores se hace pasar por fiscal que la acusa de cometer un delito por haber transferido dinero a delincuentes. Debe pagar otros 1.500 euros más. La amenaza. Si no pagaba, entonces todo lo que había hecho y los delitos que había cometido iban a publicarse en el periódico. Con foto. Y entonces, ¿qué hizo? Volví a transferir el dinero. En total, la anciana perdió 15.000 euros. Por fin se arma de valor, acude a la policía y presenta una denuncia. En los recibos de pago veo que todos los receptores residen en Turquía. No obstante, Luise Reichelt está segura de que los estafadores llamaban desde números alemanes. Estafadores alemanes con cómplices en Turquía. ¿Qué se esconde tras la pista turca? Busco indicios en los call center en el búsforo. Rastreo foros de internet para que se fijen en nosotros. Unos días más tarde, alguien se pone en contacto con nosotros, una persona interna. El hombre habla un alemán perfecto. Nos cuenta que vive en Estambul, donde trabaja como telefonista de call center. Confiesa que estafa a alemanes. ¿Quiere salir y contarlo todo? ¿Es creíble? Como prueba, me meterá en un listado telefónico de los criminales como víctima potencial. Se trata del truco de los 50.000 euros con el que también engañaron a Luise Reichelt. Efectivamente, al día siguiente nos llama un presunto abogado, el doctor Pihla. Ha ganado 50.000 euros en un sorteo benéfico en la capital cultural Estambul. El supuesto organizador sería la Asociación de Editores Alemanes, totalmente inventada. La notaria solo puede transferirle el dinero una vez que ha abonado todos los gastos. Solo son 1.000 euros. Si no me fío, puedo mirar su página web. Y en efecto, encuentro un indicio de la actividad como custodio de premios del doctor Pihla. Unos días más tarde llega la carta del supuesto abogado con la confirmación del premio y el número de cuenta de la notaria, sellado en Alemania. Descubro que el abogado, doctor Pihla, no es una invención. Aquí en Niederrein tiene su sede el bufete Pihla. El abogado existe. ¿Y el resto? Los estafadores falsificaron la página web, copiaron el papel de carta y lo usaron para sus fines. Casi todos los días el abogado recibe llamadas de víctimas. Sí, muchas veces quieren que les paguemos su premio o quieren saber cómo seguirán las cosas. Y cuando les digo que lo siento, que soy abogado defensor y no reparto premios, que obviamente han caído en un timo y que yo no puedo darles dinero, entonces se decepcionan. El abogado ha puesto una denuncia contra persona desconocida. En la carta del falso, doctor Pihla, se dice que los gastos de nuestro premio deben transferirse a una notaria llamada Rita Körner. Mil euros a una cuenta en Fürstenfeldtruck. También Rita Körner existe, pero no es notaria, sino jubilada. Además, también es víctima de los estafadores telefónicos. En total transfirió 3.700 euros en efectivo a Turquía para obtener el presunto premio de 50.000 euros. Que fuera tan tonta de caer en ese engaño. Pero desde hacía tiempo quería un poco de dinero para apoyar a mi hijo y a mis nietos. Los 3.700 euros son una pérdida dolorosa para la anciana. Sí, porque tengo muy poco dinero. Solo me salvé porque vendí algunas joyas. Y no se lo conté a nadie. Estaba tan convencida de que era cierto. Después de la transferencia recibe la llamada de un supuesto policía. Sí, me llamó. Dijo que me agradecería mucho que les ayudara a atrapar a los delincuentes. ¿Y qué es lo que le pidió? Sí, ahora le transferiremos el dinero. Por favor, mándelo a través de cheque de Western Union a Estambul. Supuestamente la policía quiere detener al estafador cuando recoja el dinero. Otro truco de los estafadores. A las nuevas víctimas, los autores les daban los datos bancarios de la notaria Rita Körner para realizar pagos anticipados. Aparentaba más seriedad que las transferencias en efectivo a través de Western Union. ¿Entendió que los estafadores también utilizarían su cuenta? No me quedó claro enseguida. Porque siempre pensé que la persecución era auténtica. Creyendo que estaba ayudando a la policía, la anciana transfirió otros 1.400 euros de otras víctimas. Como no vuelve a saber nada de los presuntos investigadores, desconfía y acude a la policía. A la auténtica pone una denuncia. Entre tanto, las fiscalías de varias regiones alemanas han abierto diligencias contra los estafadores turcos. En Osnabrük es donde más casos hay. Tenemos que partir de la base de que se trata de delincuentes agresivos. Para nosotros se trata de una estafa organizada que ocasiona daños millonarios y varios cientos de damnificados. Posiblemente muchos más. En toda Alemania podría haber miles de perjudicados, en su mayoría ancianos. Los daños ascienden a cifras millonarias. ¿Les dificulta su trabajo el hecho de que los autores de los delitos estén en Turquía? Por supuesto. Para nosotros significa que tenemos que trabajar con asistencia jurídica. No podríamos trabajar directamente en Turquía. Aún estamos al principio. Estamos intentando tirar del hilo. Como los investigadores no pueden ayudarme, vuelvo a dirigirme a los informantes turcos. Proponen una reunión en Estambul. Quieren contarnos más sobre los trucos y las personas que están detrás de los fraudes. Además, quieren infiltrarnos en uno de los call center. Volamos a Turquía. Estambul, con 13 millones de habitantes, es una de las mayores ciudades del mundo. El centro turco de cultura, comercio, finanzas y servicios. Aquí prospera el negocio de los call centers. Cada vez hay más personas trabajando en el sector. Algunos serios y otros no. La reunión con el informante tendrá lugar en un barrio tranquilo de Estambul. Aún no está claro si vendrá. El hombre es puntual. Me cuenta que vive en Estambul desde hace un año por motivos personales. Se ha criado en Alemania. Trabaja para varios call centers que estafan exclusivamente a alemanes. De esos habrían muchos aquí. Yo diría que hay unos 50 u 80 call centers. Ninguno es serio. Pero cada uno tiene otra estrategia. Los autores de los delitos no tienen escrúpulos. Pasan por encima de todo. Se comportan con la mayor vilicia imaginable. Aquí solo piensan únicamente en el dinero. No les importa si arruinan a una persona o si la destruyen psicológicamente. No lo aguanté más. Por eso quiere salir y destapar este negocio de timos millonarios. Como por ejemplo el de los pagos anticipados para cobrar supuestos premios de 50.000 euros. El informante organiza una cita con una de las personas que hay detrás de la mafia de los call centers. Llama por teléfono y efectivamente la reunión tendrá lugar al día siguiente. Como yo al ser alemán no sería un interlocutor creíble. Es nuestro intérprete germano turco Shem el que acompaña al informante a la cita. Shem fingirá que quiere meterse en el fraudulento negocio de los call centers. Ambos irán equipados con cámaras ocultas. El delincuente lleva a ambos en su auto. Dice que su call center fue uno de los primeros que empezó con la estafa de los 50.000 euros. Nos transferían dinero por Western Union, como corderitos, me forré. También se le ocurrió a él falsificar la página web del abogado y las cartas de confirmación del doctor Pichler. Simplemente jaqueé las páginas, copié nuestro texto y me cuidé bien de borrar mis huellas. Se detiene ante un restaurante y confiesa que las cartas del abogado las envió su esposa, residente en Alemania. Ella usó guantes para meter las cartas en los sobres y no ser descubierta. Es más creíble que los sobres lleven un matasellos alemán. Más tarde empieza a hablar de negocios. Si quieres abrir tu call center te puedo ayudar. Tengo más de 5 millones de direcciones y números a los que podré estimar. Nuestro compañero Cem finge que quiere reflexionar y se despide. A la mañana siguiente nos enteramos a través del periódico que la policía ha detenido a 100 trabajadores de un call center en Estambul. Estafaban con el timo de los 50.000 euros. Quiero pedir una entrevista a la policía turca, pero el informante lo desaconseja. Hay demasiada corrupción y muchos agentes han sido sobornados. El peligro de ser delatados y de no poder seguir filmando es demasiado grande. También llamo a la Oficina Federal de Investigación Criminal, sin éxito. Luego a Interpol. Allí me responden que en Estambul hay un agente de enlace alemán, pero rechazan la petición de entrevista por las investigaciones en marcha. Como los investigadores se cierran en banda, intentamos dilucidar el embuste a través de nuestro informante turco. Él quiere mostrarnos los denominados clásicos, timos de suscripciones a revistas o supuestos concursos. Esta vez, nuestro compañero e intérprete, Chem, se hará pasar por alguien interesado en un empleo como telefonista. Su objetivo, un call center que estafa por medio de concursos. En la empresa trabajan alrededor de 20 agentes de call center. Todos son germano-turcos y por eso hablan un alemán perfecto. Algunos cuentan que fueron expulsados de Alemania después de cometer delitos. El jefe del call center permite a Chem observar a los demás empleados para aprender sus trucos. Aquí realizamos ventas en negativo a los clientes. Los clientes son las víctimas y las ventas en negativo significa estafar. Nuestro informante turco conoce el timo y nos cuenta su rutina bien ensayada. Mi nombre es el director del Estado de la Seguridad de Hamburg. Y por lo que me llamé, es que en las últimas semanas, lo sabe porque las víctimas ya fueron estafadas y sus datos se vendieron entre los call center delictivos. La Consejería Regional de Protección de Datos es pura invención, al igual que el resto de la historia. A las víctimas se les cuenta que se les habría pasado el plazo para cancelar la participación en un concurso. Como penalización, tienen que abonar 50 euros durante 12 meses, en total 600 euros. Todo mentira. La oferta de rebaja a solo tres meses no es más que un cebo. Muchas víctimas no recuerdan todo lo que han acordado por teléfono y se dejan presionar. Prefieren pagar 150 euros durante tres meses que el coste anual de 600. Ventas en negativo timos a conciencia cada minuto. Cuando termina una llamada, el ordenador marca el siguiente número automáticamente. Chen pasó varias horas en el call center y pudo observar en vivo las pérfidas maquinaciones. En el call center, ¿todo el mundo tiene claro que se trata de una estafa? Definitivamente sí. Todos los colaboradores son germanoparlantes y todos saben que lo que hacen es un fraude. Que cobran dinero sin contrapartida. A la mañana siguiente, el informante ha concertado una cita para él y Chen en otro call center. Aquí se venden suscripciones a revistas. En la sala de espera, Chen habla con algunas mujeres germano-turcas. Hace tiempo que trabajan aquí. Les contamos que la revista a la que están suscritos subió de precio. No es verdad, pero ¿qué más da? Y entonces les ofrecemos otra revista por la antigua suma. Como suscripción. Por cada bono nuevo, los trabajadores reciben una comisión. Cada cliente deberá cancelar la suscripción a la anterior revista en su editorial correspondiente. Las telefonistas están bien preparadas y mienten con soltura. No es culpa nuestra que su revista haya subido de precio, señora. Sí, 18 euros más al semestre. Pero si quiere seguir pagando lo mismo, ¿por qué no elige otra? Si de todas formas, en todas pone lo mismo. También aquí, Chen observa a los profesionales. Después es recibido por el jefe del call center. Entrevista de trabajo para Timos. Cuando le preguntan por su cliente, se muestra discreto. Es un cliente alemán. Solo se dedica a las suscripciones. Está claro que aquí todos saben que los clientes son engañados y estafados. Fin de la jornada. A Chen le sorprende con qué naturalidad se llevan a cabo las estafas en el call center. Han descrito lo que hacían. Que no era una estafa grande, sino muy pequeña. Así le quitan importancia. El informante conoce muchos de los trucos con los que los call center turcos venden las suscripciones. Nos entrega documentos entre los que se encuentra la carta que reciben los nuevos suscriptores de parte de una distribuidora alemana. En la carta aparece el nombre PBZ, la central de distribución de prensa, la mayor empresa alemana de distribución de prensa escrita. Aparentemente, entre otros, gestionan las suscripciones vendidas por los call center. La mayoría como PBZ lo niegan. Si en Alemania se pone una denuncia contra ellos, se lavan las manos. Dicen que estas cosas se hacen en Turquía y que no saben qué estratagemas se emplearán allí. Lo niegan todo. En el sector es un secreto a voces, pero ¿cómo contactan las empresas alemanas con los call centers en Turquía? La respuesta del informante, con frecuencia a través de intermediarios profesionales, me hace una sugerencia. Seguimos la pista de uno de los intermediarios más conocidos en el ramo, un alemán que vive en España. A través de un mediador acordamos una reunión y volamos a España. Entretanto, entendemos cómo funciona el negocio. Grabaré la reunión con cámara oculta. Fijo ser un socio potencial para el negocio. El hombre me espera en un restaurante. Me cuenta que antes estaba a cargo de un call center en Alemania que también estafaba con falsos concursos. Conozco a todos en el ramo y estoy al tanto de lo que pasa. Prefiero seguir en la sombra con mi intermediario. Trabaja en España porque aquí se siente más seguro de la policía. Después se especifica. Los call centers que yo le facilito no pueden encontrarse en Google. Hay que conocerlos. Tengo 2.800 contactos. Si me cuenta lo que quiere hacer, mañana nos ponemos a trabajar. No importa si son falsos concursos o suscripciones dudosas. Este hombre tiene un call center para cada tipo de timo. Si se trata de algo ilegal es importante que el call center esté en el extranjero y allí también debe estar el servidor por la responsabilidad. En Alemania ya no se pueden hacer esas cosas. Eso también es aplicable al timo de las suscripciones que se hacen sobre todo en Turquía, pero también en Marruecos y Kosovo. He facilitado un gran call center en Estambul. Hacen suscripciones para una distribuidora alemana. Engañan a los clientes total, pero las ventas son fantásticas. En dos horas el hombre tiene otra cita. Le digo quién soy en realidad. Le convencemos para que nos conceda una entrevista. Al final accede, pero no quiere ser reconocido. ¿Por qué se hacen tantas suscripciones en el extranjero? En el extranjero no tienen tantos miramientos. ¿De timar a la gente? Claro, por supuesto. Quiero saber si las editoriales de las revistas alemanas lo saben. Se buscan distribuidores, empresarios de call center o intermediarios. Con ellos firman contratos legales en los que queda claro lo que está permitido y lo que no. Pero luego les da igual. Y a las empresas alemanas también. Solo les interesan las ventas. Se trata de cuotas de mercado. De millones. Al parecer, las editoriales alemanas pagan mucho dinero por cada suscripción nueva. Lo que les interesa es la tirada. Entonces pueden pedir más dinero a los anunciantes. Pregunto si el TVZ sabe lo que ocurre en los call center. La empresa se menciona en la carta de bienvenida de uno de los call center delictivos. Claro que el TVZ sabe que se venden las suscripciones en el extranjero. Pero les da igual donde estén los call center. Quieren ventas. Eso es todo. Aunque no sea serio y se venda de forma poco seria. Oficialmente no saben nada. En Alemania investigó la central de distribución de prensa. La empresa gestiona alrededor de dos millones de suscripciones para 150 editoriales. Unas 50 editoriales y distribuidoras son socias de PBZ. Entre ellas, hay muchas que ya han sido condenadas por los tribunales en varias ocasiones por promociones telefónicas no solicitadas o suscripciones endosadas. El PBZ tiene su sede en Schleswig-Holstein. Una empleada abre y pregunta de qué se trata. Quiero hablar sobre la acusación de que se venden suscripciones de revistas en circunstancias fraudulentas que luego son gestionadas por PBZ. Rechazan una entrevista ante las cámaras. En su lugar me invitan a hablar con uno de los directivos. Niegan que PBZ tenga algo que ver con la venta fraudulenta de suscripciones. Nos limitamos a administrar la distribución y la contabilidad de suscripciones. No tenemos nada que ver con la venta. La conversación no dura mucho tiempo. Pedimos a PBZ una declaración escrita. No obstante, dejan sin contestar la mayoría de las preguntas, incluidas las referentes a los socios condenados por prácticas ilícitas. También si PBZ está al tanto de las numerosas suscripciones que se venden fraudulentamente en call centers extranjeros. Por escrito se dice, La publicidad la llevan a cabo empresas autónomas. Le rogamos que entienda que debido a nuestra actividad exclusivamente de administración fiduciaria, no estamos en condiciones de ofrecerle información sobre la forma de proceder utilizada por las distintas empresas. El hecho es que PBZ gana dinero con cualquier suscripción nueva gestionada por ellos. Esas ganancias repercuten también en sus socios, las editoriales y distribuidoras. La Federación Nacional de Asociaciones de Consumidores. La experta legal Bianca Skutnik conoce el problema de las suscripciones endosadas. Exigimos la solución de la confirmación. Es decir, que si el consumidor recibe una llamada no solicitada, entonces los contratos acordados telefónicamente no tienen validez, a no ser que el consumidor quiera el contrato y lo confirme por escrito. Eso querría decir que sin confirmación escrita no hay contrato vigente. No es una solución para las mayores estafas de los call centers turcos sin contratos o contrapartidas, como en el caso de los premios de 50.000 euros. ¿Qué debería cambiar? Si se trata de estafas, es importante que se actúe de forma más eficaz. Reclamamos la creación de fiscalías especializadas, de forma que la información pueda coordinarse mejor entre las regiones y se pueda proceder de manera más eficaz contra los estafadores. De momento, las fiscalías alemanas sobreseen dos de cada tres procesos porque no se puede determinar los autores. El motivo principal es la falta de intercambio de información. Hemos visitado víctimas de los call centers turcos y hemos pedido información a la policía sin éxito y las fiscalías aún se encuentran al comienzo de sus pesquisas. ¿Es posible proteger a los consumidores? ¿Qué es lo que opina el Ministerio Responsable de Protección del Consumidor? No nos conceden una entrevista, se limitan a una comunicación escrita. El Ministerio Federal apoya la reclamación de establecer unidades de fiscalía especializadas. Pero eso es competencia de las regiones y la justicia. Por eso pedimos una entrevista con el Ministerio de Justicia en cuatro ocasiones, sin éxito. Tampoco obtienen respuesta a nuestras preguntas escritas, ni de parte de la ministra, ni de sus empleados. Al igual que Luis Reichelt, muchas víctimas de los estafadores de call centers se sienten que no les toman en serio. También en su caso el proceso fue sobreseído, porque no era posible determinar los autores. El perjuicio, unos 15.000 euros que transfirió a Turquía. ¿Qué opinas sobre ellos? Ya recibirán su castigo. El hombre propone y Dios dispone. Ya llegará también para ellos. Ahora la anciana de 89 años tiene un número de teléfono secreto. Es una protección eficaz. No obstante, lo mejor es nunca acordar contratos por teléfono. Y además, un premio jamás conlleva gastos. No obstante, lo mejor es nunca acordar contratos.